Estamos en Anchorena 863. Guillermo Paniagua es el concejal del Frente Renovador Peronista. Él participó ayer del encuentro que mantuvieron las autoridades del Departamento Ejecutivo, concejales que de hecho ellos propusieron en la última sesión del martes mantener una reunión con el fiscal general de San Nicolás, el doctor Héctor Tanús. Pero para conocer los alcances de esta reunión, se lo vamos a preguntar a través de tu radio. Buen día, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día, Danilo, para vos, de tu equipo y toda la audiencia. Gracias por habernos atendido hoy. No, por favor, un gusto. Bueno, contame en principio, Guillermo, cómo se desarrolló la reunión. Bueno, como estaba previsto, ayer a las 10 y media de la mañana, nos reunimos con el fiscal general, que nos ha atendido con mucha predisposición, la verdad que muy dispuesto al diálogo, con asistencia del Ejecutivo, el secretario de gobierno, el presidente del Consejo de Liberante, el concejal Mariano de Vicenzo, los fiscales, Grandal y Gómez, el comisario Martínez, integrante del foro, que es Jorge Podestá, y el suscripto, ¿no? Pero bueno, la verdad que nos vinimos muy reconfortados, porque fue realmente muy útil. El fiscal nos escuchó, y bueno, le bajó línea a los fiscales y a la policía, que tiene todo el apoyo por parte de la fiscalía general, ¿no?, para que actúe dentro del marco de la ley. ¿A qué te referís puntualmente con le bajó línea? ¿Qué crees que no se estaba haciendo o qué crees que es lo que faltaba, Guillermo? Bueno, yo creo que por ahí, por ejemplo, que son palabras de fiscales, lo que dice es que la función de la policía es el mantenimiento de la paz y el orden social, y que por ahí se aplique un poco más, que se aplique el código de, perdón, la ley de contravenciones, ¿no? Que es la facultad de la policía para efectuar detenciones inmediatas en el caso de alteraciones en la vía pública. Que si bien yo creo que por ahí en algunos casos se ha venido haciendo en algunos hechos, pero bueno, capaz que, digamos, la policía tendrá que profundizar un poquito más en ese sentido, ¿no? Guillermo, ahora con relación al trabajo en sí de los fiscales, digo, la directiva que puede dar el fiscal general, ¿de alguna manera se basa en el conocimiento de la ley y la aplicación del código? Digo, lo mismo que saben los fiscales que tenemos aquí en Varadero. No, por supuesto, por supuesto. El fiscal general fue muy clarito. Dentro del marco de la ley, lo que especifica el código, se puede actuar sin ningún inconveniente. Lo que pasa es que, bueno, por ahí los fiscales también se encuentran un poco limitados, desilusionados, en algunos casos, como por ejemplo, yo he estado, estuvimos viendo casos de hechos, porque no existe denuncia. Entonces, al no haber denuncia, no puede iniciarse una causa como corresponde. Y otra de las cosas, acá el que determina la detención, y no, es el juez de garantía. Te comento que también, en algún momento, una parte de la comisión que estuvo ayer fue atendida por el juez de garantía. No pudimos ir todos, porque, bueno, él pidió que fuera un grupo muy reducido. ¿El doctor Prati? El doctor Prati, sí. También fuimos atendidos por el doctor Prati. ¿Vos fuiste? No, yo no pude participar porque pidió que fueran dos personas o tres nada más. Entonces, bueno, entraron los fiscales. Pero, bueno, después, una vez finalizada la reunión, la gente que entró lo manifestó. Bueno, el doctor Prati dijo que siempre y cuando la causa tenga los elementos necesarios como para detener a una persona, él va a actuar también dentro del marco de la ley. Ahora, si él ve que la causa no tiene esos elementos, no, es imposible, no puede hacer nada. Entonces, también te digo que un poco acá la parte que más juega en todo este esgranaje es el juez de garantía. A veces, si el juez de garantía no tiene los elementos necesarios, por ahí, por eso, a veces decimos, uh, este entró ayer y salió hace dos días. Pero, bueno, este, a veces los fiscales no tienen, en muchos casos las denuncias no están de las personas. Pero vayamos a lo más cercano. ¿Vos recordás con la rotura de los vidrios de los comercios? Sí. ¿Cuántas veces la policía rápidamente llegó, los detuvo y, sin embargo, en un par de horas, con los ya elementos, con la denuncia de los dueños, con la reincidencia de los hechos y quedaban en libertad? ¿Sabés qué pasa, Danilo? Que lamentablemente nosotros tenemos un Código Penal demasiado antiguo y hoy creo que los legisladores, el delito ha evolucionado y ahí dentro del Código Penal hay cosas que no están contempladas. Entonces, creo que hoy los legisladores nacionales deberían sentarse, así como hicimos una revisión del Código Civil, hoy los legisladores nacionales deberían sentarse y hacer una profunda revisión del Código Penal, porque no puede ser que el delito de hurto el delito de hurto no sea condenable, que la amenaza de muerte o todo este, que no sea condenable. Hoy necesitamos hacer una revisión del Código Penal que ha quedado muy atrás a lo que ha sido la evolución del delito. Entonces, eso es una de las causas inmobiliarias. Porque, ¿sabés qué? Que esto aniquila, de alguna manera, la credibilidad de la gente en la fuerza policial, que es la única que pone la cara, ¿eh? Porque la gente es la primera que pone la policía, no ve al fiscal, no ve al juez de garantía. No, pero es así, Danilo, es así, la policía es la que está al frente en primer lugar. Y creo que por ahí a veces, mal va apureada, porque mal va apureada, pero también en ciertas ocasiones está sujeta también a su actuación a algún tipo de... de por ahí que piense que puede haber consecuencias mayores, pos e intervención. Pero, por supuesto, ni hablar. Pero además, a ver, yo creo que también lo pienso... Digo, yo no voy a defender a la policía, ni mucho menos, pero a lo que voy es a lo siguiente. Imagínate cómo recae después en una directiva de un jefe o de algún efectivo de la policía que tuvieron que hacer un recorrido, se metieron a buscar delincuentes. Como pasado, ayer en San Pedro, que nos contaba un enfrentamiento armado, y la fiscal dispuso que se le secuestre el arma. al efectivo de la policía, el celular y al comisario. Bueno, esa es una de las cosas que tenemos también, que tendríamos que estar viendo, porque todos sabemos que en la justicia existe más garantismo y menos garantismo, por otro lado. Yo creo que acá voy a buscar un equilibrio y que realmente la justicia actúe como corresponde, en ciertos casos, ¿no? Pero sí, yo lo sé eso, Danilo. Sé que en muchas circunstancias, por ahí primero se busca el mal procedimiento policial y no el hecho en sí. Pero ni hablar. Están escuchando ustedes a Guillermo Paniagua, el concejal del Frente Renovador Peronista, que participó ayer de la reunión en San Nicolás con el fiscal general, el doctor Héctor Tanús. Ahora, Guillermo, a mí me queda una pregunta flotando después de escucharte y en los argumentos que estás dando. Digo, porque para los concejales en sí, proponer ir a reunirse con el fiscal general de San Nicolás, cuando vos tenés en Varadero dos fiscalías y dos fiscales a cargo, digo, ¿cuál es la lectura? Porque evidentemente hay algo que a ustedes no les cierra o del funcionamiento de la fiscalía en sí o de la tarea de los fiscales aquí en Varadero, porque si no, no hubiesen pedido una reunión con el fiscal general. No, creo que lo que más estábamos buscando era contar con la palabra del fiscal general. Por eso es que decidimos que participen los fiscales y el comisario. Si no, directamente hubiéramos ido a pedir una reunión privada con el doctor Tanús. Por eso fue una reunión que participó el foro y participaron todos. Creo que lo que más fuimos a buscar es el apoyo hacia el jefe de fiscales, porque Tanús es el jefe de fiscales, hacia sus subordinados, como son los fiscales y la policía. Y hacia nosotros también, hacia el poder político, porque el contar con una palabra y la buena predisposición que tuvo en atendernos, y estuvimos casi una hora y media en su despacho. Eso fue lo principal que íbamos a buscar y a manifestarle esta situación que estábamos viviendo y que estamos viviendo en Varadero, que tanto nos preocupa no solo al poder político, sino a toda la sociedad en su conjunto. ¿Crees que la policía se siente un poco cerrada en cuanto a la operatividad con relación a las órdenes que imparten desde la Fiscalía? No, no creo, Danilo. No, no creo. No creo porque ya te digo la... Creo que mientras actúen en el marco de la ley, y yo creo que también los fiscales están entrando en el marco de la ley. Creo que por ahí hay cosas que sí escapan a hechos, como por ejemplo lo que sucedió el fin de semana, que todavía hay cosas que no estábamos acostumbrados. Estas son cosas nuevas que nos vienen pasando, que por ahí no estábamos tan acostumbrados. El hecho de ver una receta generalizada en la plaza, de ver a esta persona agrediendo a estos jóvenes de una manera tan brutal, ¿no? Creo que bueno, por ahí es falta de... Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente es algo que nos viene sucediendo, algo que no pasaba y que no queremos que en ningún momento nos sobrepase de ninguna manera. Te dejo un abrazo. Gracias por este contacto. Bueno, bueno, gracias a vos, Danilo. Gracias. Igualmente. Guillermo Paniagua, el concejal del Frente Renovador Peronista, que ayer participó del encuentro con el fiscal general de San Nicolás, hablando de la situación de Varadero, donde fueron atendidos los funcionarios locales.